La gran mayoría del dinero en el mundo no existe de forma física como estos billetes o estas monedas. No, sino de forma totalmente digital. Los bancos llevan libros de contabilidad muy sofisticados para saber cuánto dinero tiene cada persona. Sin embargo, esos libros de contabilidad están totalmente centralizados y solo los bancos tienen el control sobre ellos. Tenemos que confiar ciegamente en su honestidad, seguridad y capacidad, a pesar de que en el pasado han demostrado ser corruptos, inseguros, lentos y costosos. Ahora, imagina por un momento un libro de contabilidad que no está controlado por un banco, sino que está guardado en la internet misma, con miles de copias por todo el mundo, que cualquier persona puede consultar. Pues bien, así es como funciona Bitcoin. Bitcoin es un libro de contabilidad totalmente descentralizado, guardado en miles y miles de computadoras. Es más, tú mismo puedes guardar una copia si así lo quieres. A las computadoras que guardan una copia de ese libro se les denomina Nodos. Para garantizar que este libro no pueda ser alterado o falsificado, cada vez que se realiza una nueva transacción, miles de computadoras en todo el mundo compiten por el privilegio de poder escribir esa transacción en el libro de contabilidad. A esos computadores se les llama mineros. ¿Por qué? Porque a cambio de su trabajo se les paga con Bitcoin recién minado. Dado que tantas computadoras están compitiendo unas con otras, es básicamente imposible hacer un registro falso en el libro de contabilidad. Sería como intentar de falsificar un recibo mientras millones de personas de todo el mundo te están supervisando. No podrías hacerlo, ¿verdad? Ahora bien, ¿de dónde salen los Bitcoin que son minados por los mineros? En el código de programación de Bitcoin, que está guardado en miles de computadoras y por lo tanto no puede ser alterado, está escrito que habrá un máximo de 21 millones de Bitcoin, ni uno más. Sin embargo, solo una cantidad limitada puede ser emitida en un periodo de tiempo determinado. La idea detrás de este principio es imitar a la minería de oro. Los mineros tienen que trabajar para poder minar Bitcoin, con el que además serán recompensados. Actualmente ya se ha minado casi un 90% de los 21 millones de Bitcoin que pueden existir. Es imposible alterar el código para que puedan haber más. Todo lo contrario a lo que ocurre con el dinero fiat, como el dólar o el peso, que son creados a voluntad por los bancos centrales de cada gobierno, haciendo que tu dinero valga cada vez menos. A eso se le llama inflación. ¿Cómo puedes obtener Bitcoin? Puedes adquirir Bitcoin usando casas de cambio en la internet, o comprando directamente a personas que ya tengan Bitcoin, igual que como cuando quieres adquirir una divisa extranjera. Esas casas de cambio también pueden actuar como bancos, es decir que puedes crear una cuenta con ellas y dejar allí tus monedas. Sin embargo, nuevamente, estarías confiando ciegamente en un tercero. Por eso se recomienda retirar tu Bitcoin y guardarlo en programas llamados monederos o wallets. Hay muchísimos tipos de wallets. Existen los monederos calientes o hot wallets, que puedes usar con tu computadora personal o con tu teléfono móvil. Se les llama calientes porque están conectados a la internet, y en teoría podrían ser hackeados, de la misma forma que tu correo o tu cuenta de Facebook pueden ser hackeadas. Imagínalos como una billetera común, que llevas contigo a todas partes. La mayoría de personas no guardan todos sus ahorros en una billetera, sino más bien cantidades pequeñas. Algunas guardarán 10 dólares, otras incluso miles de dólares. Todo depende de las necesidades y circunstancias personales. Para cantidades más grandes se recomienda el uso de un monedero frío o call wallet. La forma más común de monederos fríos son pequeños dispositivos de hardware que puedes adquirir en la internet. Imagínalos como una especie de caja fuerte. Estos dispositivos no pueden ser hackeados remotamente, ya que no tienen conexión a internet. Para enviar y recibir Bitcoin se necesita una dirección pública. Es como si fuera tu número de cuenta bancaria, con la diferencia de que no necesitas verificar tu identidad. Un monedero te permite crear tantas direcciones públicas como quieras. En pantalla, por ejemplo, puedes ver mi dirección pública. Cualquier persona que quiera enviarme Bitcoin puede hacerlo escaneando este código o copiando y pegando la dirección de un wallet. Tu wallet está protegido por una contraseña, a la que se le denomina semilla. Y esa semilla está compuesta por varias palabras. Generalmente entre 12 y 24 palabras. Y atención, quien tenga tu semilla puede acceder a tus fondos. Así que debes ser muy cuidadoso y no compartirla con desconocidos. Tu semilla es la llave a tu dinero. Esto, amigos, ha sido todo por hoy. Desde luego, este video es solamente una explicación muy superficial del tema. Si quieres saber más sobre Bitcoin, nodos, minería o wallets, pásate por mi canal. Allí tengo cientos de videos explicando cada uno de estos temas a profundidad. Espero que este video te haya sido de ayuda. Si tienes dudas, simplemente deja un comentario y las responderé en cuanto pueda. Un abrazo y hasta la próxima.